En el escenario del gran teatro fallo, es la presentación. En el escenario del gran teatro fallo, es la presentación del gran teatro fallo, es la presentación del gran teatro fallo. En el escenario del gran teatro fallo, es la presentación 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 del gran teatro fallo, es la present Es el campo de todos que conozcan Aquellos burros antiguos que tampoco trajeron que hablar Allí fue medio caí con mi suegra Mi, mi, mi suegra, mi suegra Con furor mitica, pa De que no le gustaban los polis Quilo, quilo, quilo Y enganchate a la zarza, querido amigo Fue la presentación de esta chirigota de Cádiz Al 0-0-0-7 y salió en 0-6 Ojo que pisotón Bueno, pues los componentes del burall Están naturalmente tomando buena nota de sus puntuaciones Es claro que los de cuarteto y comparsa Lo deben de tener absolutamente decidido Puesto que solo falta ya en las modalidades chirigota y coro La participación de esta que estamos ahora mismo Viendo a través de Canal Sur Televisión Que es una chirigota Será la última de esta modalidad Y posteriormente el coro El coro de Tuti Limundi Con lo que finalizará ya esta gran final Del carnaval de Cádiz A partir de ese momento, pues ya veremos a ver qué es lo que ocurre La decisión del jurado es importante Y los premios son esperados naturalmente Por todos los que forman parte de estos grupos del carnaval caritano Después de la presentación de esta chirigota de Cádiz Vamos a ir directamente a escuchar el primer paso doble Con otra pelita más sobre la tarta De mi cumple carnaval es de febrero Otra vez dirá mis niñas que son guajas Otra vez dirá mi gente que la quiero En patates de mi saco y mi turbante Y ahora vengo de salsero al carnaval Pa' que compre un manolete de lo grande Y movemos vendruguitos de tu pan Traigo salsa picantilla Pa' dejar a la chiquilla La sonrisa más redonda Traigo salsa boloñesa Para dejar en tu mesa La sonrisa más cachomba Traigo salsa americana Para brindar tierra al mar A quinientos de cubrimientos Y de gozar de mi tierra Para hacer un garpachito De letrillas de mi pueblo Y del Caribe aquí Vine en un barquito chiquitito y marinero Que al verlo pasar Tocan las sirenas Los mercantes de la mar Tú me llamarré Para que descanse el motorcito Tan añejo Y le ha dado tanto tu aire Que ha dado tus aguas Que ha dado tu sal Que ahora suena mi marquito Suena el motorcito Los salseros del Caribe Bueno ya saben que se llaman Exactamente el título de esta chirigota Es salsero 007 Y salió el 06 ¿Y qué hay señor Durán? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está el ambiente por ahí? Sí bien, mira Me han secuestrado Me han llevado un palco Que hay arriba De una gente De una comparsa del puerto Y no podía venirme O sea que están aquí También los Sí No sé exactamente De qué comparsa Pero es una comparsa del puerto Y están allí arriba Y dicen A ver si nos pueden enfocar En las cámaras Pero es que allí arriba No hay luz No hay luz No sé Estamos dando una bronca Espantosa Pero no hay luz De todas formas ¿Qué luz necesitan ellos Con la luz que tiene El puerto de Santa María? Ya ves Y aquello es Gloria Bendita Piedra a piedra Se va haciendo una muralla Muro a muro Se va haciendo un gran castillo Un castillo rodeado de atalaya Pa' guardar casita blanca Y patinillo Un castillo que cumplió Ya tres mil años Desde que un fenicio Lo vino a fundar Pero nunca celebró Ni un centenario Ni una triste exposición Universal Por eso nosotras ahora Vamos quedando en la cola Vamos a separar Un mundo entero Una exposición chiquita Con cosas de mi tacita Aunque sea en el palillero Aquí me ponen un rosario Adentro de un relicario Una viña Y un plumero También un circo romano Que descansa currugado Debajo de un nazareno Un jueves madrugado Un jueves madrugado No no plus ultra Que traducido resulta Después de caer Ni hablar Que bien han terminado Este paso doble Al final de ello Recordando a Paco Alba Aquella letrilla que decía Lo de un plus ultra Que traducido resulta Después de caer Ni hablar Es el carnaval de Cádiz Para toda Andalucía Málaga tiene su carnaval También Que precisamente creo que hoy Estaba celebrando también Su gran final Huelva también Y recordemos que No mañana Sino hoy Estamos Ya 28 de febrero Día de Andalucía Se va a efectuar El pregón Se va a pregonar El carnaval de Cádiz Sí Lo va a pregonar Una compañera nuestra Que se llama Carmen Seguramente ustedes la conocerán Carmen Abenza Y va a hacer muy bien O sea que yo creo que Deben venir Y escuchar esto que viene ahora Los cumple Mi vecina Maribel Es tan preña Y eso que tan solo asumé Cumplió 18 La verdad No hay de extrañar Porque a la niña Ya le pesaba a picar Lo que brima en 8 Desde el puesto ahí Dice su papá Un tapón de corcho Mira Niña que existe en medio Que se alobó Haber puesto medio Mira que medio Hay un montón Yo le puse medio Decía ella Lo puse pero Mi novio lo puso Y en vez de medio Lo puso entero Por mi pena Corré Papelito primero Disparse la cepetida La peña La aníspa Los coros Con panza Y los antifaces Y me muero Me muero Me muero ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo no voy a morir Me sí No me corre la sangre ¡Hey! Mi mamá Cuando nací A San Antonio Cuando me la fue a pedir Que cuando quisiera Fuera yo Un gran doctor Un ingeniero Un arquitecto Que se yo Que hiciera carreras Eso ya pasó Eso ya pasó Ahora no se lleva Hace un mes En la cátedra Un agachipidio Hay Medina Celi Quiero que el niño Salga peor Mételo en la pillera Medina Celi Yo te lo pido Y si te es posible Deja a los sordos De algún oído Por mi pena Corré Papelito primero Disparse la cepetida La peña La aníspa Los coros Con panza Los antifaces Y me muero Me muero Como no vaya a morirme Si no me corre la sangre Los pasodobles Y los cumpleaños Al 00007 Y salió el 00006 Tata También de las 6 de la mañana De este día De Andalucía Canal Sur Televisión Ofreciéndoles La transmisión En directo De esta gran Canal de coros Con panza Chirigotas Y cuarteto Hemos escuchado Los pasodobles Hemos escuchado Los cumple De esta Chirigota De Cádiz Y vamos a tener Ahora la oportunidad De seguir El popurrí Después de la actuación De la Chirigota Entraremos en la modalidad De coro Con ello Se acabará El concurso Pero faltará todavía La decisión Del jurado Será quien decida Quien mande Quien diga Que premios Son los que se llevan En el 92 Y que pasarán En el 93 Con el 93 Será un año más Que el 92 Nada más Vamos a escucharlo Por mí Y hola que tal Y hola que tal Y hola que tal Ya ves que aquí estamos Como estamos Hay colega Hay colega Quillo que como te van Nos vemos luego Dos por ahí Que pasa Tico Ay que coña Vero Ay que pasa Que de tiempo Como está Tengo que conseguir Un buen saludo Tengo que conseguir No hacer capullo Y cuando lo tenga Ya listo Que sale El concurrirse Más no irse Porque vamos A comenzar Que saluden Ahora ni para llegar Y a la serie Desde que irá disfrazar No saluden A más gente Ni más nada Bailen Y sigan nuestro ritmo Para que entre dos No lo pasemos De lo lindo Pónganse la mano Aquí debajo del sobaco Ya verán Cuarto de hora Como le canta La mano Bailen Y sigan nuestro ritmo Para que entre dos No lo pasemos De lo lindo Mueve la cabeza Y los dos hombros Pastelaos Y si no te duele el cuello Tú es que estás Desconyuntado Bailen Y sigan nuestro ritmo Para que entre dos No lo pasemos De lo lindo Mueve la cintura Muévela con desenfreno Pa' que se te mueva el culo Y se te mueva el lo Bailen Y sigan nuestro ritmo Para que entre dos No lo pasemos De lo lindo Quisiera ser tan harto Como el niño El rey Como el niño El rey Como el niño El rey Cuando voy por padillero Treinta y dos Siempre escucho el mismo son Treinta y dos En la farmacia se pone Treinta y dos A cantarnos su canción Aleri, leri, leri, yo Treinta y dos Aleri, leri, yo Treinta y dos Aleri, leri, leri, yo Treinta y dos El mubo del padillero Aquí te canta esta canción Aleri, leri, leri, yo Treinta y tres Aleri, leri, yo Treinta y tres Aleri, leri, leri, yo Treinta y tres El mubo del padillero De una cosa Abre la puerta con tu casa Pon, 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 pon Me enamoro de ella Me enamoro de ella De su linda boca De su linda, bella Me enamoro de ella Me enamoro de ella Por su pelo escaso Por su hermosa chera Me enamoro de ella Me enamoro de ella Por su hiel en el labio Por su peazo real Me enamoro de ella Me enamoro de ella Por su ojos miope Me culo de ella Me enamoro de ella Me enamoro de ella Me enamoro de ella ¡Anda, hombre! Azul y amarillo Gancó el entrenador De Javi, vaya gole Hasta la reflexión Tira más la fuerte Solo a tres porteros Y el balón lo encuentras En frente, cobrero Azul y amarillo Gancó el entrenador El Javi, vaya gole Hasta la repetición Calienta la banda Corre el manolito Mira esa criatura Parece que hace tipo Azul y amarillo Gancó el entrenador El Javi, vaya gole Hasta la repetición A Quito le explota Puele la nuca Y ahora ya le dicen El Quito churruca A ser ganga A ser boy ganga A ser boy ganga A ser boy ganga El cuerpo está de mar, el cuerpo está de mar, fíjense solo en la cara, que hacemos hoy gancar, que hacemos hoy gancar. Y que importa la grúa del ayuntamiento, los atacó el aparcamiento y los guardia con todos sus multas. Y que importa que suba la gasolina, los emacoró la avenida, que no puedo aparcar de noche. No me importa, no me importa, no me importa, no me importa, porque yo no tengo coche. El pasalo vino este carro, arrímate a nuestro lado, venga y frázate, rompe moldes de una vez. Y si quieres bailar, que hay un sacero bendita, bendita a recordar que ha llegado el cañabas y que el pasalo vino este carro. Arímate a nuestro lado, venga y frázate, rompe moldes de una vez. Y si quieres bailar, que hay un sacero bendita, bendita a recordar que ha llegado el cañabas y que el pasalo vino este carro. Arímate a nuestro lado, venga y frázate, rompe moldes de una vez. Y si quieres bailar, que hay un sacero bendita, 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 que hay un sacero bendita. Arímate a nuestro lado, venga y frázate, rompe moldes de una vez. Arímate a nuestro lado, venga y frázate.